De Elvira Lindo yo voy a narrar un pasaje de Manolito Gafota que yo he titulado El Cuerno de la Trenca Al parecer el cuerno de una trenca es esta abrazadera con que se cierra y el texto dice Al empezar de septiembre mi madre nos mandó a mi abuelo y a mí a comprar un cuerno que me faltaba en la trenca me lo arrancó el año pasado el orejone mi amigo el orejone López de un mordisco un día que no le quise dar el bocadillo él se rompió un diente y yo me quedé sin cuerno a él le consoló su madre y a mí la mía me dio una colleja de la defecto retardado de esas que duelen a la media hora aproximadamente para el que no lo sepa una colleja es una torta que da una madre o en su defecto o cualquiera en esa parte del cuerpo humano que se llama nuca y no es porque sea mi madre pero la verdad que es una experta como hay poca mi madre me decía no quiero que empiece el colegio y que nos plantemos en octubre sin que te haya cosido el cuerno a la trenca es mi trenca del año pasado va a ser la de este año y será la del que viene y la del otro y la del otro porque mi madre dice que los niños crecen mucho y hay que comprarles las trencas con vista al futuro y es verdad los niños crecen mucho pero yo no este verano mi madre obligó al médico a que me diera vitamina yo creo que a ella le da vergüenza de que la trenca siempre me esté igual de grande y me da vitamina para que la trenca y yo seamos de una vez por todas de la misma talla hay veces que pienso que mi madre quiere más a la trenca que a mí que soy de su sangre pues en mi barrio que es Carabanchiel hay de todo hay una cárcel autobuses presos niños madres panadería y drogadictos pero no hay cuernos para la trenca mire usted por donde así que mi abuelo mi abuelo Nicolás y yo cogimos el metro para ir al centro tenemos mucha suerte en el metro porque aunque vaya muy lleno mi abuelo y yo juntos damos mucha pena y siempre nos dejan el sitio mi abuelo da pena porque es viejo y está de la próstata la próstata no se le ve pero se le ve que es viejo y a lo mejor yo doy pena porque llevo gafas pero no se lo puedo asegurar cuando la gente nos deja en el sitio nos vemos en la obligación de poner cara de pobre desgraciado porque claro por ejemplo si te dejan el sitio va y te sienta y te parte de risa inmediatamente la gente se moquea así que mi abuelo y yo siempre entramos en el metro como hecho polvo y siempre nos da resultados pruébalo pruébalo pero tampoco se lo vaya contando todo el mundo a ver si al final se corre la voz y se nos acaba el chollo en fin cuando tuvimos el cuerno en nuestro poder en una tienda que hay en la puerta del sol donde van todas las madres del mundo mundial a comprar botones cremallera y cuernos para la trenca mi abuelo dijo pues ya hemos cumplido con nuestras obligaciones ahora vamos a darnos un garbeo con la gran vía y yo le dije vale como mola abuelito querido bueno los de abuelito querido no se lo dije porque si le llego decía abuelito querido a mi abuelo me manda de suma urgencia a que me dé un electrocho pues si fuimos a la gran vía y que te crees que vimos que te crees que vimos nadie lo sabe una manifestación una manifestación en mi barrio hay manifestaciones pero no son tan bonitas como las que dan en la gran vía mi abuelo dijo vamos a quedarnos de bulto a lo que se manifestaba le debió parecer muy bien porque no nos echaron ni nada y mi abuelo le pidió a un señor que me que me subiera a hombro para que pudiera ver al que estaba echando el miti y cuando estaba encima del tío me di cuenta que tenía caspa y se la empecé a limpiar un poquillo yo le dije le dije al tío que por qué no se compraba un champú que anuncian en la tele que te quita la caspa y te consigue una novia como te descuide en fin el tío me soltó en el suelo como mosqueado le dijo joder con el nieto lo que pesa el tío asqueroso me metió durante un rato el complejo de gordo y yo es que cada poco tengo un complejo lo he tenido de bajo de gordo de gafota de pasota en fin mi abuelo ni se enteró de lo del tío camposo se había puesto a protestar por su pensión que es lo que hace cada vez que se encuentra con más de dos personas y también dijo que desde que se impuso la olla a presión se había perdido mucho en esta sociedad en fin al cabo del rato va a la manifestación y se acaba y mi abuelo me dice te voy a comprar una hamburguesa para que luego tu madre no diga que te mato de hambre pues si me compró una hamburguesa y él se pidió tres helados dos para él que está de la próstata y uno para mí que estoy un poco gordo y yo pensé como mola el mundo como mola la bola del mundo muchas gracias gracias aplausos 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 gracias gracias